Cuando pierdes hidratación, puede parecerte que te estás enfrentando al mejor del mundo Gatorade te ayuda a reponer lo que pierdes al sudar Cuando la deshidratación te detiene, Gatorade te potencia hacia adelante ¡Ay Dios mío! ¡Cómo nos gusta la adrenalina a los hondureños! ¿Cómo nos gusta? Y supongo que es parte de la experiencia de esto de ser aficionado al fútbol hondureño Esto de ser seguidor, aficionado a la selección O de ser en mi caso periodista, pero alguien que quiere que le vaya bien a su selección Supongo que es parte del paquete, ¿verdad? El sufrimiento, la adrenalina, estar con la mano acá Porque en cualquier momento te pueden hacer una contra y te imaginas lo peor Porque gracias a Dios que hoy Cuba no tuvo ninguna intención de salir a buscar el partido Si hubiese querido, si se hubiese animado un poquito quizá en alguna contra Porque Honduras estaba dejando espacio, Honduras estaba todo volcado al ataque Quizá en alguna contra hubiesen podido hacer que esto terminara en tragedia para Honduras Gracias a Dios Cuba estaba, que destapaba Champán con el empate Para ellos era un buen resultado Bueno, toca sufrir, nos ha hecho falta puntería Yo creo que Honduras, de más está decirlo, Honduras ha sido mejor que Cuba hoy Pero sin claridad, Honduras ha sido mejor, pero sin contundencia A Honduras le ha faltado precisión en el último tercio de cancha Para poder encontrar las jugadas de gol que te permitieran encontrarte con el gol Me parece que el partido es el mismito Pero el mismito que se jugó contra Granada Con la diferencia que contra Granada, antes de que se terminara el primer tiempo, antes de que sonara la campana Edwin Rodríguez se inspiró y se sacó ese pedazo de gol de la galera Y se abrió la lata y a partir de ahí es que Honduras pudo llevar tranquilo ese partido De lo contrario, pareciera que esta va a ser la constante La regla, no la excepción La regla cada vez que juguemos contra equipos en los que nos veamos obligados a salir a buscarlo En donde Honduras sea el obligado a llevar la propuesta del partido Hoy no hubo una chilena de Edwin Rodríguez No hubo alguien que hiciera algo diferente Y pasó lo que pasó Y no le hemos podido ganar a Cuba Dios santo Dios santo A ver, análisis de Honduras en cada una de sus líneas Creo que a la defensa no se le puede hacer un balance Porque no fue exigida Salvo esa oportunidad de gol que tuvo Cuba Un poco circunstancial en ese primer tiempo Que gracias a Dios la pelota no quiso entrar Y después salva Benjíbar De ahí en adelante no hay mucho que se pueda decir de la defensa Sí que Reinaldo Rueda es evidente Es evidente esto Está buscando el equipo Está buscando sociedades Reinaldo Rueda ¿Qué es buscar sociedades? Lo intentó con Najar y Rigoberto Rivas en la primera parte por un costado Con Palma y Ricky Zapata en el otro costado Lo que Ricky Zapata lo intenta Pero con las limitaciones que creemos que tiene Yo creo que se vio un poco mejor Elison Rivas en el segundo tiempo Aunque también llegó un momento en el que lo único que estaba haciendo Elison Rivas Era mandar centro, 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 centro Y si vos ya sabes lo que vas a hacer sos predecible Por eso es que les digo que hoy la verdad es que no hubo un jugador Que se saliera del hirito, que hiciera algo diferente Pero sobre todo que tuviera puntería arriba Porque hemos tenido oportunidades de gol El Choco Lozano ha tenido dos de cabeza El Choco Lozano ha tenido dos cabezazos Que cualquier delantero centro Con mediana, medianamente buena relación con el gol Te las manda a guardar Pero ya sabemos que la relación de Choco con el gol Lamentablemente no es buena Y ya sabemos también que este es un equipo Que vuelvo y repito Este es un equipo en construcción Reinaldo Rueda está buscando un equipo No lo ha encontrado Lo está construyendo Lo está buscando Y en el camino va a tocar sufrir Y va a tocar seguir sufriendo Porque yo no creo que esto Se vaya a componer a tal punto Que en algún momento Honduras vaya a ganar holgadamente los partidos Especialmente los complicados Esto va a seguir siendo así La buena noticia es que Haití no ganó Haití no pudo ganar su respectivo juego Y Honduras sigue dependiendo de Honduras O sea, Honduras en Tegucigalpa Para clasificar a cuartos de final de la Copa América Le tiene que ganar a Cuba Ya si no podemos hacer eso Quizás deberíamos canalizar energías en otro deporte La mala noticia es que la idea La idea principal era quedar primeros Para evitar a uno de los toros Y ver si Podíamos acercarnos A enfrentarnos A Costa Rica Que no es garantía de nada Pero por lo menos con los ticos Yo me siento Que puedo pelear Para par Si te vas a jugar El vida o muerte Con Canadá, Estados Unidos O México Tienes todas las de perder Ahora Ahora estamos dependiendo De que Jamaica Pierda su último partido Que la verdad Es poco probable Y Y ya no hay Ya yo creo que ya Las circunstancias Ni siquiera da Para estar pidiendo gustos Y para querer ser primero Ahora lamentablemente Tienes lo que tenés Sos lo que sos Anda a clasificar Y ser segundo Tenés que ganarle a Cuba Dios mío Estamos hablando acá De no sufrir contra Cuba De tenerle que ganar a Cuba Y de no estar seguro De poderle ganar Yo creo que Honduras Reitero Ha sido mejor hoy Pero Tenemos ese problema Con el gol En relación a Reinaldo Rueda Si quiero decir que No tengo muchas quejas Ha convocado a lo mejor Ha Ha sacado a la cancha Un once titular Más o menos razonable Ha hecho cambios razonables Salvo uno A mi me parece Que se ha tardado Mucho hoy El profesor En sacrificar El doble cinco Llega un momento En el que es evidente Que los cubanos No quieren atacar Que no les interesa Atacarte Uno de los dos cincos Te está sobrando Ya sea Acosta O O David Flores Uno de los dos cincos Te está sobrando Y me parece Que lo sostuvo mucho En el partido A los cincos Dejá a David Por si te quieren Hacer una contra Y sacrificar Acosta Y poner a alguien Que te tenga Un poquito más la pelota El cambio de Alex Estuvo bien Se vio una mejoría Pero Alex pudo haber tenido También un socio Esa es la única Queja que puedo tener De rueda hoy El resto El resto Es jugadores Gente El resto es La individualidad La inspiración De un jugador La capacidad De un jugador De tener una oportunidad De gol Y mandarla a guardar De que Luis Palma Velocidad Es velocidad Es entrega Y a veces Le salen Otras veces No Pero bueno Se está buscando El equipo Se está buscando El equipo Tampoco ha sido El mejor partido De Andy Nájar Que es nuestro jugador Más talentoso Aunque no es que No me pareció Desastroso De vez en cuando Irvanaron buenas jugadas Con Rivas Cuando estaba Rivas Por izquierda También Honduras tuvo muchas llegadas Hasta con Ricky Zapata Tuvimos muchas llegadas Pero Volvemos a lo mismo Este es un equipo Que no tiene buena relación Con el gol Es lo que es Gente Y si no tienes buena relación Con el gol Vas a sufrir Al menos que venga Un delantero Y en algún momento Se destape También creo que Honduras Pudo haber terminado El partido Con Benguche Porque si Ya que vas a estar Tirando centros Como loco Entonces mete un 9 Pues un 9 característico No ha sido El mejor partido De Romel Kioto No tenemos A todo nuestro plantel En su mejor momento Hay algunos que están mejor Otros que están peor Ni modo Es lo que hay Ahora Ojalá que le ganemos A Cuba En Tegucigalpa No me quiero Ni imaginar El escenario Que esto sería De no poder sacar Esos 3 puntos Y no poder estar En la siguiente ronda De CONCACAF Pero bueno Tengo fe De que Honduras Le va a ganar a Cuba En Tegucigalpa Tengo fe Espero Pero bueno Ustedes Quiero que me digan Que les pareció El partido Y si creen Que estamos Para ganar En Tegucigalpa Yo creo que sí Yo creo que tampoco Tampoco Se puede caer tan bajo Yo creo que vamos A ganar en Tegucigalpa No se les olvide Suscribirse Dar like Al contenido Gente Unirse a la comunidad VIP Donde hacemos Transmisiones en vivo Exclusivas y privadas Yo sé que les puede gustar Y No se les olvide Que tengo un nuevo canal Se llama Faisal Reacciona Ya entre Mañana y pasado Se vienen los primeros videos ¿Verdad? Así que les dejo acá Abajo todos los links Para que puedan ingresar Saludos Adiós 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 Adiós